La AICS, ahí para hoy vi a través de Chimbombo News, la tele según Camaño y Noticias de David 1, o el alto auspicio de Fanalosa Bricks, Etiquette, Enex, Parachel Chile, Hyundai Kia, Buses Shustan, Pepsi, viví ahora, por el lado de los centros, por el lado paraguayo Tigo Star, Matiris, Compañía Imperial del Paraguay SRL para Carrocerías Marco Polo, Acercando Personas, Punto Pera Punto Pharma, tu salud y belleza, LVA Paraguay, Petrobras Paraguay, el desafío es nuestra energía, para Espacio 1, y Pepsi Light, cero azúcar, cero calorías, presentan Edición Central Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a esta Edición Central de hoy, viernes 17 de febrero de 2017 vamos a ver, quién subí, quién bajó, en el ámbito del chileno, sube hoy, al hotel O'Higgins, si señores, Regina, Regina Toboso, por aguantar 13 veces, la gala de Viña, que no baja, al recibir las balas, de Manuel Diablo, nadie, se declara desierto, por falta de candidaturas serias, se les viene por encima, el desierto, de Atacama, en el ámbito deportivo, el que sube hoy, señoras y señores, al Monte Everest, en Kathmandú, Nepal, las nuevas fechas del campeonato chileno, pero baja, se declara desierto, por falta de candidaturas serias, se les viene por encima, el desierto de Atacama, en el ámbito, de los tres espectáculos, sube hoy, red de televisión, Chilevisión, por, tarde, el riflazo final, a, SQP, también sube, saber y ganar, por sus 20 años de trayectoria, el ámbito, quien baja, recibir las balas, de, Francisco Franco Balmón, de nadie, se declara desierto, por falta de candidaturas serias, se les viene por el, la, acá me actualizan, que es, la gala de viña, en el ámbito económico, gana la semana económica, señores, la voz de San Santiago, por, estar al alza, pero baja, recibir las balas, de, de Luis Carrero Blanco, nadie, se declara desierto, por falta de candidaturas serias, se les viene por encima, del desierto de Atacama, al ámbito de la guay, llevamos, el que sube hoy, al Cerro Trescandú, señores, señores, la ciudadanía entera, por estar en contra, de la violación, constitucional, del, del artículo, anti reelección, y anti enmienda, pero baja, a recibir las balas, de, Alfredo Stresner, sus pseudo discípulos, Horacio Cartes, y Juan Eudes, Afra Maciel, en el ámbito deportivo, el que sube hoy, señores, señores, es, la BF, porque tendrá un nuevo estadio, dentro de unos meses, bajar, nueva sede, dentro de unos meses, pero baja, recibir las balas, de, que, de re, nada, se declara desierto, por falta de candidaturas serias, les viene por encima, las dunas, de San Cosme, y San Damián, en el ámbito, económico, el que sube, señoras y señores, es, ABC color, porque está preparando, sus encuentros, pero baja, a recibir las balas, de, Nino Cisodio Silva, nadie, se declara desierto, por falta de candidaturas serias, les viene por encima, las dunas, de San Cosme, y San Damián, en el ámbito, de los espectáculos, el que sube hoy, señoras y señores, en la recreación, del anfiteatro, José Asunción Flores, de San Bernardino, pero baja, de recibir las balas, de, Antonio Inglés y San Juan, señoras y señores, la pésima estación, de, Alcides Rova, en el ámbito internacional, el que sube hoy, señoras y señores, la transición, FARC, EPA, VOCES DE PAZ, baja, a recibir las balas, de secadiabo, Donald John Trump, por, buscar una medida, polémica, en la Casa Blanca, a frenar terrorismo, y de esta forma, termina esta edición central, de esta noche, ya que estamos disfrutando, de esta gran fiesta, cual celebramos, el fin de SQP, y los 20 años, a ver ganar, para ver este programa, ya grabado, en nuestro YouTube, Buenas noches Paraguay, buenos días Japón, buenas noches Chile, buenas noches Bánica Latina, mucha suerte para todos, nos encontramos, mañana en el tren del mediodía, y en edición central, si Dios quiere, vamos a ver,